Hacia las 11 de la noche del 1 de agosto en el barrio La Esperanza se presentó un nuevo hecho violento en donde dos jóvenes resultaron heridos con arma de fuego cuando transitaban a pie por el sector. Estas personas fueron abordadas por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial donde son atendidos.